Muy buenas gente, este vídeo voy a hacerlo para simplemente avisar de que a las 6, a las 18.00 voy a empezar un directo, ¿vale? Haremos PVP, probaremos Showcase, comentaremos cositas, lo que vosotros queráis, pero simplemente es un aviso para todos, ¿vale? Va a empezar a, no va a empezar justo, justo, voy a esperar a que haya gente, pero nada, oye, os espero ahí en la descripción está el link a mi canal de Twitch Nada chicos, nos vemos